Música Hermanos con la alegría del Señor quiero saludarlos nuevamente que bueno que están con nosotros y que nos siguen a través del canal Televit y de las diferentes redes sociales vamos a acompañar esta semana nuestra vida a la luz de la palabra del Señor en esta lección divina estamos a punto de despedir al Papa Francisco de su visita a nuestro país y que démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha dejado vamos a tomar hoy el Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20 en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos si tu hermano peca repréndelo a solas entre los dos si te hace caso has salvado a tu hermano si no te hace caso llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos si no les hace caso díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a la comunidad considéralo como un gentil o un publicano os aseguro que todo lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo se lo dará mi Padre del cielo porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos palabra del Señor Señor nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura por nuestro Señor hermanos que bonito texto del Evangelio nos habla de la corrección fraterna son de esos textos que uno no debería hacer humilía puesto que son tan claros y tan profundos que llenan el corazón y nos dejan una gran enseñanza pero vamos a tomar algunos elementos de lo que nos dice el Evangelio que nos dice este texto hoy nos dice primero que Jesús está hablándole a sus discípulos como siempre los está aconsejando los está formando en esa experiencia de la vida comunitaria si tu hermano se equivoca si tu hermano peca vas a reprenderlo a solas si él hace caso si entiende esa corrección fraterna lo ha salvado pero si no no descarte la posibilidad no te desanimes llama a otros dos o tres hazle caer en la cuenta ¿para qué? para que haya constancia que tú estás buscando salvar a esa persona que tú estás buscando ayudarlo y si tampoco ya adelante de la comunidad ojalá no llegáramos a este punto pero ante la comunidad es para que quede ese testimonio que lo que estamos buscando y lo que buscaba Jesús con sus discípulos era salvarlos a todos y hay algo muy bonito también en este texto donde dos o más se reúnen en mi nombre allí estoy yo eso hacemos en la lección cuando ustedes ven este programa cuando hacemos la oración a través de la palabra cuando vamos a la eucaristía cuando nos reunimos en nuestras casas a orar ahí está la presencia del Señor eso es hacer comunidad y la invitación de este texto del evangelio es eso a que viviendo en comunidad aprendamos a corregirnos aprendamos a confrontarnos aprendamos a caer en la cuenta de nuestros errores y nuestras debilidades para mejorar para que nos ayuden a cambiar y para que nos ayuden a transformar el mundo por eso hermanos este texto a que nos llama a buscar siempre la comunión la común unión la común unidad que es estar reunidos en el nombre del Señor orando como oraban los discípulos con Jesús enseñándonos los unos a los otros guiándonos y mostrando el camino que conduce a la esperanza por eso hermanos que este texto nos ilumine y nos bendiga para poder cada día ser mejores muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida nadie me ha hecho mejor regalo solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti Dios de mis amaneceres hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío el de hoy voy a vivirlo porque el de mañana no sé cómo será al comenzar el día pienso en ti Dios de mis amaneceres que tu luz sea para todos motivos de amor y paz para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres amén que bueno hermanos iniciar esta lección divina con este texto tan importante para nuestra vida en familia para nuestra vida en comunidad para los que estamos siempre reunidos en el nombre del Señor porque hermanos hoy en día cometemos un grave error no todos pero antes de corregir a alguien vamos y buscamos al uno o al otro y dejamos por último a la persona implicada eso no está bien cuando nosotros vemos que alguien se está equivocando cuando vemos que alguien está fallando cuando te das cuenta que necesita una corrección fraterna no es para humillar ni para maltratar ni para hacer quedar en ridículo ante los demás sino para llamarlo ven acá necesitamos hablar ven que estás cometiendo esta equivocación y ahí entra en juego la humildad la humildad que tiene que ser característica en el ser humano la humildad es reconocer mi verdad que estoy fallando y aceptar que me equivoco para que me puedan ayudar si vemos que la persona no cambia llamemos a otros dos para que para que como dice el texto haya una constancia que lo que estamos buscando es ayudar que lo que estamos buscando es darle una nueva oportunidad que corrija que enderece el camino no les demos la espalda cuando ya nos toca hablar en público para que la persona cambie es cuando nos damos cuenta por ejemplo en un país como el nuestro donde hay corrupción donde hay división donde hay peleas que nos falta quien sea profeta quien nos haga entender que nos estamos equivocando quien nos haga entender que estamos fallando en ese camino del amor otra invitación otra invitación muy especial es estar reunidos en el nombre del Señor familia que ora unida permanece unida familia que está unida en el entorno a la experiencia de Dios recibe muchas bendiciones mire yo le digo mucho a los papás cuando preparamos los niños para la primera comunión o para la confirmación a los jóvenes nosotros no nos toca enseñarle al Padre nuestro a sus hijos lo hacemos con todo el amor pero lo deberían hacer ustedes en sus casas un niño que no sabe el Padre nuestro que no sabe la Ave María que no sabe la oración del ángel de la guarda o que no sabe hacer un gloria ¿qué quiere decir eso? que falta oración en el hogar y la oración es sinónimo de esperanza de unidad ¿para qué? para que orando sanemos las dificultades transformemos nuestra vida y seamos capaces de ayudarnos los unos a los otros para terminar este primer día de este domingo 23 de esta semana vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos siga dando elementos para ser buenos hermanos para ayudarnos los unos a los otros para acompañarnos y para sabernos enseñar quien corrige enseña al otro y quien se deja corregir con humildad aprende y nos enseña a todos y que la fuerza del perdón la bondad de la misericordia y la ternura de Dios sea el mejor regalo para que reunidos en su nombre alcancemos su gracia y la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los bendiga a todos ustedes los acompañe en esta semana y la Virgen los proteja Amén 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 Amén